Con la sonrisa en la cara, los ángeles van llegando, ya están rizando las palmas. Rosé de plata y rosarios, blanco de paz bajo el cielo, rojo clave el perfumado y en cada barrio una perla. La tarde del lunes santo, sale el perdón y el cautivo, mil promesas tras sus pasos. El amor y la pena, silencio por el calvario, la pasión en mi huelva, la sangre en cada latir. La que brota de una lanza, sentencia en nuestro sentir, victoria y esperanza, rendimiento y santa cruz. La humildad en mi bandera, la fe del pueblo andaluz, una oración en mi huelva, rompan cadenas en la historia. Cabo y plata por tu muerte, tener tu misericordia, amargura nacereno, beso de la silencio y rezo. Descendiendo hasta la gloria, descendiendo hasta la gloria, vuelve a resucitar y ver tu cara toda la eternidad. Suenan caireles, los tambores, las cornetas, un año más. La fe de mi huelva, que por cuarema, vuelva a soñar. La fe de mi huelva, que por cuarema, vuelva a soñar.